¡Ah! ¿Y eso? ¿Te quieres? ¿Y esto? ¿Te quieres eso? ¿Tuyo? ¿Y que se le hizo fe de casa? ¡Saca esta porquería boludo! ¡Prua esto! ¡Saca esta verga! ¡Prua esto boludo! ¡Prua esto boludo! ¿Viste mato? Más tigre, más José León Suárez ¡Es muy buena! Este es el rápido ¡Chufán! 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 Fede Cáceres Fede Cáceres ¿Te acordás el pibe que fue a la luz? ¡Sí! ¡Yo estaba confundido con el otro! Fede Cáceres ¡En serio! ¡El pibe! ¡Hizo re pocos instrumentos! ¡una bestia! ¡No! pero ya lleva hechos unos cuantes eh ¡Labura bien el pibe ese eh! ¡Labura muy bien! ¡Ah! viste no se puede tocar con coronavirus ¡Oh! La viola de siente, la viola de siente, afirmación estándar, la viola de siente porque tiene salida independiente. ¿Este está en la? No, este está estándar, el espectro se nota en la. ¿Este es 35 también? Este es 35 porque, nada, me gusta 35. No, no ha empezado ¿eh? ¿No? No, le pongo un poco de aceite para que quede. Si, está en la sexta, está en la sexta. Pero para que tengan una terminación, justo que nos queden ahí, un poquito para atrás. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.